Científicos revelan cómo el estrés se transforma en miedo en el cerebro. La investigación fue publicada en la revista Science. Aporta nuevos conocimientos sobre cómo podrían prevenirse las respuestas de miedo. La investigación se basa en el descubrimiento de los neurotransmisores, que son los mensajeros químicos que permiten a las neuronas del cerebro comunicarse entre sí. Estos neurotransmisores están en la base del miedo generalizado inducido por el estrés. Descubrieron, en ratones, que el estrés agudo inducía un cambio en las señales químicas de las neuronas, pasando de los neurotransmisores excitadores a los inhibidores, lo que provocaba miedo generalizado. Ahora que se comprenden estos procesos, las intervenciones pueden ser selectivas y específicas.